Empieza las clases y hay que ver qué soluciones le damos con los protocolos que tienen que haber. Porque hay empresas que no están cumpliendo con los protocolos, así que vamos a tener que ponernos más firmes con ese tema. Me imagino que estarán solicitando que se aumenten las unidades de transporte, ¿no? Sí, hace rato que venimos solicitando que se aumenten las unidades, cosa que también creo que la parte del municipio y provincial también tendría que exigir, que se aumenten las unidades porque ya los colectivos van, ya no, 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 la gente queda parada porque no, o sea, no se los puede levantar regresivamente porque ya no está permitido. Es decir, gente parada, así que algunos casos llevan cinco, no más de eso, pero ya queda mucha gente en las paradas, así que no dan abasto las unidades, así que estamos pidiendo que agreguen más unidades. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.